¿Te has preguntado para qué sirve el agua? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el agua y los requerimientos de líquidos durante el día para tener un estado de hidratación adecuado. Mi nombre es Valentina, soy nutricionista y bienvenidos a Sculpula Academy. El agua cumple múltiples funciones en nuestro cuerpo. La primera es la eliminación de desechos. Diariamente producimos toxinas que deben ser eliminadas por medio del agua a nivel renal durante el día. La segunda es la regulación del volumen sanguíneo y la presión arterial. La tercera es el transporte de oxígeno y de nutrientes al cerebro y a los músculos que se ejercitan. La cuarta es la regulación de la temperatura corporal. Esta es clave porque cuando estamos a temperaturas bajas, lo que hace el agua y el cuerpo es llevar el calor a los órganos centrales y que estos se mantengan calientes. Por eso nuestras extremidades tienden a ponerse muy frías. Y por el contrario, cuando estamos a altas temperaturas, lo que hace el agua y el cuerpo es disipar el calor hacia nuestras extremidades para mantener los órganos centrales refrigerados. Y otra de las funciones del agua es la digestión y absorción de nutrientes. Esta también es muy importante porque diariamente comemos y nos nutrimos, pero eso también depende de las funciones del agua. Si no consumimos bastante agua, no vamos a poder absorber y digerir bien esos nutrientes. Algunas personas que sufren de extrañimiento tienden a tener muy bajo consumo de fibra, muy bajo consumo de agua y no realizan ejercicio. El agua es clave para formar ese bolo fecal y poder eliminar por medio de las heces esos desechos. La deshidratación implica un desequilibrio entre los líquidos y las sales del cuerpo. Algunos síntomas de deshidratación son sed, calor, náuseas, calambres, fatiga. Y el más fácil de visualizar es el color de la orina, que se mide por medio de la escala de Armstrong, donde nos muestra la coloración de la orina desde un color más claro hasta un color más oscuro. El color oscuro quiere decir que estamos deshidratados y nos falta líquido. Y el color claro en la orina, tipo limonada, quiere decir que tenemos una buena hidratación en nuestro cuerpo. Entonces les recomiendo que cada que vayan al baño verifiquen el color de la orina. Y si se encuentra muy oscuro, quiere decir que nos falta agua. Y si se encuentra claro, es que debemos continuar con ese consumo de agua. Diariamente perdemos agua. De forma insensible, más o menos 700 mililitros en el día por piel y vías aéreas, respiración. Y de forma sensible, más o menos 1.700 mililitros en heces, orina y transpiración. Estos líquidos, como pueden ver, son más de 2.000 mililitros en el día, por lo que es necesario recuperarlos. Los requerimientos de líquidos y de agua durante el día en personas sanas, físicamente activas o sedentarias, van de 30 a 50 mililitros por kilogramo. Es decir, lo mínimo son 30 mililitros. Hagamos un ejemplo. Una persona que pesa 70 kilos, lo mínimo son 30 mililitros. Lo multiplicamos por 30, eso nos da 2.100 mililitros en el día. Es decir, un poquito más de 2 litros o 10 vasos al día. En ocasiones tendemos a pesarnos después de entrenar y esto nos hace ver que hemos perdido un poco de peso o incluso hemos ganado peso. Cuando hay pérdidas de peso después de entrenar, generalmente es por pérdidas de agua, debido a la transpiración, a una respiración mucho más alta y al movimiento constante. Mientras que las pérdidas de grasa se ven uno o dos meses después de ejercicio y de alimentación saludable. Entonces no se recomienda estarse pesando antes y después de entrenar, porque estos cambios se deben a movimientos de líquidos. Por último, les recuerdo que las bebidas alcohólicas no son bebidas hidratantes, puesto que su porcentaje de alcohol genera deshidratación. Al hacernos ir más veces al baño, perdemos mucho más líquido. Además, disminuyen la síntesis de proteína, lo que nos va a dificultar nuestra ganancia de masa muscular. Les recomiendo llevar siempre con ustedes el termo de agua para mantener un estado de hidratación adecuado durante todo el día, no solo durante el entrenamiento.